Hola, buenas tardes, muchachos, bueno, lo prometido deuda aquí me tienen, ¿cómo están? Bueno, algo cansadita, ¿saben? Las motos cansan. Bueno, he tenido el placer de ser anfitriona para Daniel Martínez que vino de Camalgo, Chihuahua, tengo mucho, es algo muy bonito para mí esto y lo agradezco infinitamente que haya hecho este esfuerzo por venir a verme y pues me toca corresponderle al simple hecho de que la tengo. Cuídense, regreso a trabajar el martes por la tarde, ¿cómo están? Ya nos le queda mañana de descanso, ¿saben? Es pesadito, todo este fin de semana estuvo. No es fácil tener visitas, ¿saben? Pero bueno, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué hacen? Díganme. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchísimas gracias, todos son muy, muy lindos conmigo, me ponen unas cosas tan hermosas, muchas gracias. Oscar Camo, saludos, Fabiana Redondo, saluditos, muchas gracias. Ay, muchas gracias, muchachos. Ay, me encuentro en Tijuana ahorita, en mi casa, esta es mi casa de Tijuana. Mañana creo regreso a San Diego, allá tengo mi otra casa, pero bueno. Ah, Vladimir Cachamorro, saluditos desde Ecuador, ¿cómo están? Ah, Rafael Tica, hola, saludos. A ver, muchachos, gracias. Danielito Díaz, saludos. Ay, hola, ¿cómo estás, Daniel? Pero si te acabo de dejar. Muchas gracias, Daniel, eres una excelente persona, ¿sabes? Me la he pasado muy bien contigo, muchas gracias por haberme venido a ver. Ay, me la he pasado muy bien, gracias. Bueno, Rafael Tica, saludos. Carlos Alberto, saludote para ti. Salvador Larín, saluditos hasta Florida. Ah, José Dolores Ramos, Anaya, saluditos desde Las Vegas. Wow, me suelea preferida, ¿saben? Todos saben que me encanta Las Vegas. Ah, Roberto Morado, saludos hasta el DF, ¿cómo están? Roberto Palomito, gracias. A ver, muchachos, ¿tienen algo que preguntarme? ¿Qué me tienen? A ver, pregunten, porque luego me mandan un montón de preguntas y pues a veces estoy manejando y no les puedo contestar, y a veces, la verdad, es imposible contestarle a tantos, la verdad, pero hago un poquito. Mañana voy a contestar todos los mensajes, lo prometo, promesa. Gabriel López, saludos hasta Jalisco. A ver, muchachos, pregúntenme, pregúntenme, aquí me tienen, a ver, a ver. Bueno, voy a mandar un saludote para Antonio Martínez de aquí de Tijuana. Un besote para ti, te quiero un montón, tú lo sabes. Eres tan especial por lo que tú ya sabes, eres una cosa linda. Gracias por habernos acompañado ahora, muchas gracias. Ah, Jordán Gutiérrez, saluditos desde Tijuana. Wow, aquí mismo estamos. Carlos Anaya, saludos hasta Michoacán. Ah, saludos a Zacatecas, saluditos. Fabiana Redondo, invito a la próxima, prometido. Israel Salazar, saluditos. Ah, no, no tengo. Daniel Martínez. Ay, no, es un placer, Daniel, un placer. Ah, Iván Tapia, saludos a Nogales Sonora, saluditos. ¿Cómo le hago? Me levanto muy temprano antes de mis horas y me tengo que pintar y arreglar antes de tomar el volante, créanme. Eso es como una manda para mí. Yo me tengo que pintar y cambiar y ponerme linda antes de agarrar el camión. Antes muerta, qué sencilla. Siempre me voy a ver al cien, se los juro. Eh, Heriberto Santos, saluditos. Néstor Octavio López, saluditos. Miriam Asensio Castro, de Reforma Chiapas, saluditos, saluditos, preciosa. Oscar López, de Oscar López, saludos. Pérez Leo, saluditos. Gracias, igualmente. Mi Diosito me lo cuide. Carlos Ochoa, gracias. Tony Zúñiga, saludos a Austin, Texas. Saluditos a Tony Zúñiga. Ah, Zafirino, saludos a Minnesota. José Francisco, saludos a Culiacán, Sinaloa, paisano. Oscar Camos, saluditos. Mi color preferido, rojo. Ese es mi color. Saludos a New York. Ah, César Rivera, saludos. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Cualquier mujer lo puede hacer, ¿sabe? Y para mí es un orgullo levantar a las mujeres y demostrar que también tenemos la misma capacidad que los caballeros de poder manejar un portable de 18 ruedas. Ah, José Ronald, saluditos. Iván Díaz, saludos aquí de Tijuana. Alexandro, saludos. William, saludos. El Gato con Bota, saludos. El Vengador Transporte, saludos a Guanatos Jalisco, saludos. Miriam. Ah, de la Gallera de Sinaloa, saluditos. Miguel Rizo, saludos. Gracias. Pérez León, de Salinas, California, saludos. ¿Cómo están? Jordan Gutiérrez. No, no soy casada, pero tengo novio. Ah, como quien dice, pues estoy soltera, pero sí tengo novio. No hace mucho que tengo novio, lo voy a aclarar. Ah, será caso de dos semanas que robaron mi corazón, muchachos. Ah, Tony Hernández, saluditos. Gilberto Mayorga, saluditos. De las Tierras Blancas de Veracruz, saluditos. Alejandro Rocha, saluditos. Carlos Ayala, de Michoacán, saluditos. Ah, Guerrero Alan, del Paso, Texas, saluditos. Iván Darío, saludos. Miguel Falco, saluditos. Muchas gracias. Miguel Rizo. ¿Me trata bien mi novio? Mi novio es estupendamente la cosa más linda que me pudo haber pasado. Ah, me trata como una princesa. Te adoro, Jorge Hernández. Ese es mi novio. ¿Cómo están? A ver, ¿qué más tienen que decirme, muchachos? Ah, para los que han puesto que soy casada, no soy casada. De verdad, yo no estoy casada. Soy una mujer soltera, con novio. Y como les digo, hace semanas tengo novio. Después de tres años de estar soltera, pues robaron mi corazón. En algún momento tenía que pasar. Pero muchas gracias, muchachos. Osasco, gracias. Saludos a Querétaro. Saludos de José Guadalupe. Saluditos. William, saludos a Ecuador. Miguel Ángel Rivas, saluditos. Un besote para ti, Alejandro Rocha, Ángel Castillo. Hasta Tascala, saluditos. Muchas gracias, Roberto Ramos. Trato de hacer las publicaciones muy de su agrado. A muchos no les gusta, ni modo. Pero son la mayoría los que me ven, los que están ahí conmigo. Y aprecio a las personas que me apoyan, los que son lindos conmigo. Y los que no, pues sorry, no soy monedita de oro para caerles bien a todos, ¿ok? Alfonso Camacho Fallas. Saluditos, Alfonso. ¿Cómo estás? Pelón González, hola. ¿O eres de San Diego? A ver, muchachos. Bueno, saludos a Cuernavaca, me toca el castro. Saludos. Bueno, muchachos, los dejo. Estoy cansadita. He tenido un fin de semana algo agotadito. El martes regreso a trabajar. Me quedan nada más mañana. Descanso. Saludos a Joe Sosa. Saluditos. Y nuevamente voy a agradecer a todos por sus comentarios, porque todos son muy lindos. Saludos a Riverside. Conmigo tienen detalles muy hermosos. Dedican un poquito de tiempo para leer las publicaciones que yo hago. Trato de compartirles lo más que yo puedo. No trato de aburrirlos, pero trato de ser así. Y como se los había comentado antes, soy una mujer muy sencilla, muy humilde. Y esta vez que vino Daniel Martínez de Chihuahua, pues hizo un esfuerzo y me correspondía pasearlo y atenderlo tal cual debe. Entonces, para mí es un placer haberlo atendido. Y lo voy a hacer con cualquier persona que yo me tope, que me quiera conocer. Para mí eso no es ningún problema. Yo no soy ninguna mujer repetida ni creída ni nada por el estilo. Créame, soy bien sencilla, bien humilde. Siempre estoy feliz. Siempre. Para mí existe la tristeza, ¿saben? David, saluditos a Chihuahua. Alejandro Sánchez, saludos. Ah, José Orozco, muchas gracias. Una mujer siempre tiene que ser guapa y sexy. Siempre. Ah, Leito Caprioli, de Buenos Aires, Argentina. Saludos a esta Argentina. Un besote. Pelón González, hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rafael Ticán. Ay, al DF, ¿sabes? Me encanta ir al DF. El año pasado por allá estuve. Me encanta la comida de ahí, créeme. Armando Carrillo, saluditos a Parral Chihuahua. Saludos. Miguel Aguilar, saludos. Muchas gracias. David Vázquez, gracias. Mis ojazos. Gracias, todo el mundo me lo chulea. El gato con botas. ¿Cuándo voy al norte de Carolina? Ay, muchachos, antes sí corría por allá mucho los 48 estados, pero ya no. Saludos a Beckerfield, Oscar Camayo. Castro Felipe, hola. Raúl. Saludos a Reynosa. Yososa, saluditos para ti. Adiós, Pelón. Bye. Oscar Dorado, saludos a Veracruz. Guillermo. Saludos a Texas. Saluditos a Abraham. Saludos a Monterrey. Bueno, muchachos, ahora sí los dejo. Tengo calorcito, ¿sabes? Bueno, cuídense mucho. Un besote. Reciban un saludote de su amiga Irlanda. 1028, la muñeca de San Diego. Chacho Truckin, saluditos. Cuídense. Oscar Camo, saluditos a Luciana. Wow. Es imposible cortarle, ¿saben? Siempre siguen saliendo. Y si no, los saludos, Dios bendito. Pero bueno, saludos a Michoacán. Oswaldo Flores, saludos. Vaquero Mendoza, saluditos a Maryland. Saludos. Castro Felipe, hasta Pensilvania. Avisa Cruz, saluditos. Hola. Henry Albuleno, saluditos. Sosa. Ay, me tengo que ir. Me están esperando. Bueno. Es que una persona tiene que ser sencilla, Pelón. Siempre. Siempre. Porque si no, no vale nada. Jorge Enrique, saludos. Saludos, saludos. Jorge Enrique Díaz, saluditos. Ah, Árbol Son, saluditos. Ah, saludos a Tres Guerras de México. Saluditos, muchachos. Saludos a todos. Saludos al Monte de California. Saluditos. Israel Grimaldo, saluditos. ABC Steven, saludos. Saludos a Pelón González, saluditos, saluditos. Juan Antonio, saludos. Rubén Ramos, saluditos. Alex Tavcía de Maryland. Saludos a Omar Rodríguez. Hola. Boy Trucking, saludos, muchachos. Ah, saludos a toda la banda de Tensa. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos a los de Money Machine, saluditos. Ok, Pelón. I see you. Ok, luego nos vemos. Ah, cuídense mucho. Rafael Tica, bye. Cuídense mucho. Un besote para todos. 1028 La Muñeca de San Diego los aprecien mucho. Bye, bye. Nos vemos. Adiós.